Un saludo a mi mamá, felicitaciones por lograr sus sueños. Es un logro más que tuvo en su vida. Eso nos muestra que para poder superarse no hay edad, no hay límite, sino el deseo de querer salir adelante y poder tener un logro más en la vida. Felicitaciones a mi mamá. Estoy muy feliz del logro que ella acaba de conseguir. Para uno como padre es muy orgulloso saber que sus hijos siempre están buscando lo mejor para su progreso, para su vida. Bueno, muchas gracias a Dios primeramente por darle esta bendición a mi mamá de poder ser graduado. Quiero expresarle mis más sinceros felicitaciones por los esfuerzos que a través del sacrificio y la dedicación ha alcanzado hasta este momento. Te amo mamá. Felicitaciones por el grado. Junto con mi esposa somos las personas más felices de ver ese logro tan grande que ha tenido el día de hoy mi hija. Y todo pues gracias a la universidad, al Politécnico. Felicitarlos porque es un esfuerzo muy grande que ustedes han hecho para lograr una meta en su vida. Te amo papi porque tú nos has cuidado. Felicitaciones por tu graduación. Que muchas gracias por este triunfo. Gracias por este esfuerzo. Que este es el principio de cosas muy grandes. Que Dios la bendiga y le dé mucha sabiduría en su vida profesional. Gracias al Poli. Gracias. 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 Gracias.